Bueno Carlos Mario, primera vez en Barranquilla y ya has venido antes. Ya había venido antes a ver lo que habían hecho, el proceso que habían llevado y pues volvemos esta vez es porque nos parece importante lo que están haciendo. Es una pista mejor que la que había antes, yo pienso que más que ayudar al tema competitivo, ayudar al tema social de la región para que más personas practiquen el biciclosis, yo creo que eso es lo que queremos todos, de que haya más masificación del biciclosis. Le preguntaba a Mariana que ella es visitante frecuente de este tipo de iniciativas, usted también ha venido acompañándola ahí, este estímulo deportivo, ¿no? Pues la verdad lo que queremos acá es impulsar el biciclosis en Barranquilla, nos parece importante lo que están haciendo muchas personas, no solamente Álvaro, no solamente la gente de acá de Sabana Larga, sino que la idea es de que crezcamos más el biciclosis acá en esta región, nos parece importante lo que hay, las pistas, las condiciones son muy buenas porque pues casi nunca llueve, entonces más fácil tener pista, más fácil poder estar practicando. ¿El modelo de Medellín se puede aplicar acá en algún momento, no? Pues yo pienso que esa es la idea, la idea es de que este modelo se pueda llevar a todo el país, ojalá tengamos más deportistas, tengamos semilleros acá, tengamos clubes bien conformados, yo pienso que ese es el objetivo que queremos todos, lo primero es tener una buena pista, que ya la vamos a tener, ya lo otro es seguir trabajándole fuerte para que tengamos un mejor desarrollo. Bueno, un balance del 2015 de Carlos Mario Guendo. Bueno, el balance fue muy positivo, pues quedé cuarto en el mundo en el arranque mundial, me pareció muy bueno porque nunca había llegado hasta ese lugar, me metí a cuatro o cinco finales, yo pienso que cada vez estamos mejor, estamos mejor preparados, este año va a ser muchísimo mejor, y con la confianza de que lo podemos hacer muy bien en lo que viene Río. Bueno, la preparación para Río, precisamente, ¿cómo está, cómo está haciendo, o saben, ¿qué se está basando usted en el potencial de Carlos Mario para esa competencia? Pues venimos en esta época, diciembre, enero, es pura pretemporada, la idea es seguir mejorando lo que estamos haciendo, ya tenemos claro lo que tenemos que hacer de aquí a allá, tenemos varias copas del mundo, entonces estar preparados para esos eventos, para asegurar la clasificación, y ya después simplemente con esa preparación es llegar a punto a los olímpicos, creo que ha sido importante toda esta época de preparación porque creo que es lo más importante. El compromiso que se tuvo con el gobierno fue el tema de la casa, de la beca, de todas esas cosas, lo único que no nos cumplieron fue el tema de la casa, porque no entrábamos dentro de los deportistas que podían acceder a ese beneficio, lo que no me parece como muy bien, porque al final simplemente fue un título para Colombia, y nos están apoyando por eventos internacionales, la idea es que siga ese apoyo porque faltan todavía varios eventos para terminar la clasificación. ¿Qué tal la pista? Muy bien, me parece muy bien. ¿Le diste varias vueltas ya o primera vez que la...? No, varias vueltas. Sí. ¿Hace cuánto practica biciclose? Desde dos años. Dos años, ¿de dónde eres tú? De Barranquilla. ¿Pero viviste aquí en Sobondalardo o en Barranquilla? Barranquilla. ¿Qué edad tienes? Diez años. ¿Qué colegio estudias, amigo? El Milagroso. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te pareció? Buena persona, chévere. Sí. ¿Te tomaste fotos con ella? ¿Y con Carlos Mario? También. ¿Son tus ídolos? Vale. ¿Qué tal la pista? ¿Chévere? Sí, bien. Aunque no creo que esté muy recomendada para competencias. Tiene que repararla bien para estar al nivel más competitivo. ¿Tú cuánto tiempo llevas practicando biciclose? Yo llevo prácticamente dos años y medio. Dos años y medio. ¿De dónde eres, perdón? De Barranquilla. ¿Pero te viniste a ver la pista o vives acá en el departamento? A ver la pista, a ver cómo estaba, a ver si es a nivel competitivo para competir o un fogueo ahí. ¿Te tomaste fotos con Mariana? Sí. ¿Qué tal, Mariana? Sí. Chévere, buena persona. Sí. Te inauguración.